En el Coliseo de Antonio Ante, este 18 de enero, en medio de un acto colorido y floclórico, se desarrolló el Festival de la Juventud, organizado por la Dirección Distrital 10D-02 Otavalo y Antonio Ante, del Ministerio de Educación. Esta actividad denominada Festival de la Juventud está dirigida a todos los estudiantes de las unidades educativas del Cantón Antonio Ante. Lo hicimos ya el mes pasado en el Cantón Otavalo, en la Unidad Educativa República del Ecuador. Este evento se realizó en el marco del programa de las actividades extraescolares con el fin de promover las habilidades artísticas de los estudiantes y proporcionar espacios culturales. Utilizar y optimizar el tiempo libre de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que se preparan o que estudian en la tarde, ellos asisten en la mañana y los compañeros que estudian en la mañana, ellos asisten en la tarde. El fin del Ministerio de Educación es tenerles a los estudiantes ocupados, para evitar exceso de internet, que se reúnan con malos amigos, lo que implica pandillas, drogas, etc. Carlos Andrade, rector de la Unidad Educativa 2 de marzo, expresó que estas actividades contribuyen al desarrollo de la formación de los jóvenes, además de mejorar la confraternidad entre las entidades. Los estudiantes deben estar y permanecer en actividad, erradicar el sedentarismo y ocupar el tiempo libre en algo importante como es la danza, el baile. Y es por eso que la iniciativa es realizar este evento tan especial en el cual los estudiantes sean partícipes de estas hermosas coreografías que vamos a tener. Trece unidades educativas participaron de este festival. Según manifestaron los estudiantes, estos espacios les permiten descubrir sus potencialidades y creatividad, ocupando positivamente su tiempo libre. Es una buena opción porque nos permite demostrar lo que nosotros sabemos, para que vean que si hay talento en cada colegio, y quiero que eso se hace más, en todo el mundo que se hace de eso, para que así nosotros podamos tener en algo que entretenernos, y no meternos en malos pasos, en mal vicio. Este evento está organizado muy bien, porque igual así podemos compartir entre diferentes colegios, y a la vez también vivir experiencias hermosas. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal El Día en España.